¡Hola, hola, curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Mary Ann Vivan fue una mujer atractiva durante muchos años. Ella encontró al hombre de su vida, formó una familia con él y juntos tuvieron cuatro hijos. Sin embargo, no te dejes engañar por este comienzo gozoso, porque su historia no tuvo un final feliz en absoluto. Y todo porque con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a cambiar seriamente. La deformación resultó ser tan grave que Mary pronto se hizo conocida como la mujer más horrible del mundo. ¿Por qué ha tenido lugar esta impactante transformación? ¿Qué enfermedad padecía la mujer? ¿Cómo fue su destino y con qué humillación tuvo que luchar? ¿Hay más gente como ella? Conoce la historia increíble, pero también muy triste de hace años. Y si estás conmigo por primera vez, no olvides suscribirte, toca el timbre y dame tu like. El cuerpo de María comenzó a cambiar un poco después del nacimiento de su último hijo. La mujer estaba plagada de migrañas recurrentes, dolores musculares y articulares. Su vista se estaba debilitando y la peor parte fue que los médicos extendieron las manos impotentes y no pudieron ayudarla. Aún así, ella continuó haciendo sus quehaceres diarios con diligencia. Trabajaba como enfermera a diario y cuidaba a su marido y, por supuesto, a su familia. Y a menudo no tenía tiempo para pensar en su enfermedad. Esta, sin embargo, todavía estaba en desarrollo, cambiando sus rasgos faciales. Gracias a que sus extremidades se hicieron cada vez más y más grandes, el cuerpo adquirió rasgos más masculinos. Después de un tiempo, Vivan simplemente dejó de recordarse a sí misma como lucía hace unos años. Pero ese no fue el único drama en su vida. Porque la mujer se había quedado viuda y hasta ahora solo sus hombros eran los responsables de mantener a su familia. Además, fue despedida de su trabajo y, sin ahorros, buscó desesperadamente formas de conseguir dinero para ella y sus hijos. Estaba dispuesta a aceptar cualquier tipo de trabajo, pero desafortunadamente su apariencia la disuadió de posibles empleadores. Además, la gente de las calles no le ahorró las palabras desagradables. Se rieron de ella y la señalaban con el dedo. Desesperada, Mary Ann se encontró por accidente con un anuncio de un concurso para la mujer más fea del mundo y decidió participar. Sabía que sería humillada por eso, pero al mismo tiempo era una oportunidad para conseguir la gran suma de dinero que tanto necesitaba. Al final logró ganar. Pero como seguramente imaginaste, hubo muchos artículos desagradables sobre ella en la prensa. Fue etiquetada como un fenómeno y abiertamente ridiculizada y humillada. Sin embargo, en toda esta locura se las arregló para encontrar una cierta oportunidad de obtener un ingreso estable. Vio que la gente estaba dispuesta a pagar grandes sumas de dinero para mirar a personas como ella. La mejor solución fue unirse a un circo y unirse a un grupo de seres humanos raros. Bueno, se convirtió en una de las actrices más populares y como la mujer más fea del mundo. Se propuso actuar por toda Europa. Pronto también se fue a trabajar a los Estados Unidos donde apareció en el Dreamland Show. A su lado se veía una mujer barbuda, hombres gigantes, gemelos y ameses o enanos. Y su trabajo era hacer reír y sorprender al público. A nuestra heroína se le ordenó usar ropa que enfatizara su enorme figura y apariencia casi masculina. Fue objeto de burla y los espectadores la insultaron hasta cansarse. La mujer, sin embargo, vio que tenía que soportarlo todo para tener suficiente dinero para alimentar a sus hijos. No solo era una fuente de entretenimiento para la gente, sino que sus fotos también comenzaron a aparecer en postales y tarjetas de felicitación. Imagínate que incluso en 2006 Hallmark Card todavía usaba su imagen. Sin embargo, causó mucha controversia a la opinión pública y a los médicos les disgustaba que una mujer herida y sobre todo enferma pudiera ser objeto de bromas. Finalmente, el productor retiró las tarjetas donde se podía ver a Mary Ann Vivant. Y volviendo a su destino, debemos mencionar que pasó los últimos años de su vida actuando en un circo. Durante ese tiempo regresó a su Inglaterra natal solo una vez y dejó este mundo en 1933 a la edad de 59 años. La deformación de su cuerpo era desconocida para los médicos de la época, pero ahora ha quedado claro que fue causada por una enfermedad llamada acromegalia. Si es la primera vez que escuchas un nombre así, en un momento te explicaré por qué ocurre esta condición. Por lo general es causado por un tumor benigno en la glándula pituitaria, que hace que el cuerpo produzca en exceso la hormona del crecimiento. Como resultado, se agrandan partes del cuerpo y órganos de la persona, la cabeza, las manos o los pies, que incluso pueden crecer hasta alcanzar tamaños gigantes. Los huesos y las articulaciones se deforman, la piel se vuelve más gruesa y el cuerpo se vuelve más peludo. Los labios, la lengua, la nariz y los oídos también aumentan y el tono de la voz cambia. La enfermedad puede aparecer en cualquier edad y suele afectar a adultos. También conduce a muchas complicaciones de salud, por lo que las personas que la padecen generalmente no viven mucho tiempo. Vale la pena señalar que hoy en día la acromegalia es completamente tratable, si se detecta a tiempo. Sin embargo, antes de que se desarrollen tratamientos para casos como el de Mary Ann, había muchos más. Quizá uno de los más famosos es el de un hombre llamado el ángel francés, que todavía se especula que se convirtió en el prototipo del icónico Shrek. Los creadores de la famosa serie de películas jamás lo han confirmado, pero el hecho es que la similitud del personaje y del cuento de hadas y el señor Maurice Tillet son sorprendentes. Su historia como persona acromegálica es bastante diferente a la que tuvo que pasar Mary Vivan. No está marcada por el sufrimiento y el acoso constante. Al contrario, el señor Tillet ha logrado convertir la enfermedad en un éxito rotundo. Se convirtió en uno de los luchadores más famosos de la década de 1930 y 1940. Tuvo un gran éxito en el ring. Se dijo que era imparable y según los informes ganó la mayoría de sus partidos. Gracias a esto, también apareció en muchas producciones cinematográficas. Su apodo, el ángel francés, se debe al hecho de que el hombre mientras aún estaba sano tenía una apariencia casi angelical. La enfermedad comenzó a desarrollarse cuando tenía 20 años y en poco tiempo se olvidó del rostro angelical. Su figura era como la de un hombre fuerte crecido y de complexión gruesa. Y como en algún momento de su vida conoció a un luchador profesional, lo convenció de que entrenara. También vale la pena señalar que Tillet fue un caso médico único. Por lo general, la acromegalia conduce a complicaciones graves, por ejemplo, hipertrofia cardíaca o insuficiencia renal. Pero no desarrolló ninguna de estas enfermedades durante muchos años y además era un hombre extremadamente fuerte. ¿Se conocen a más personas afectadas por esta enfermedad? Por ejemplo, el actor Richard Kirill, que sin duda es conocido por todos los amantes de las aventuras cinematográficas de James Bond, lo sufrió, interpretó el papel de Smiley en la producción de The Spie Who Loved Me. Y su personaje todavía se considera uno de los mejores oponentes de la gente 007. Volviendo a nuestro tema, también debemos mencionar al hombre más alto del mundo en la actualidad, Sultan Kous, que mide 2 metros y 51 centímetros de altura y con este resultado ocupa el séptimo lugar en la lista de las personas más altas de la historia. Pocas personas saben, sin embargo, que alcanzó tales dimensiones gracias a la acromegalia. Tania Angus de Las Vegas, conocida como la mujer que no podía dejar de crecer, también padecía la enfermedad. Por fascinante que parezca, en realidad hay una historia trágica detrás. La acromegalia se desarrolló a los 21 años y progresó con bastante rapidez. Gracias a ella, la niña que hasta ahora había pesado 51 kilogramos, pronto ganó un peso de más de 100 kilogramos y siguió creciendo. Se requirió cirugía para extirpar el tumor que contribuía a la secreción excesiva de la hormona del crecimiento. Pero aquí nuevamente aparecieron los problemas. Creció tanto la glándula pituitaria que los médicos no pudieron extirparla por completo. Las siguientes tres operaciones también fallaron. El tumor, que es en su mayoría de naturaleza venina, fue extremadamente peligroso en este caso. El cuerpo de Tania continuó creciendo a un ritmo alarmante y sus órganos internos lamentablemente no obedecieron. Ningún tratamiento alternativo ayudó y la mujer también sufría de depresión severa. Desafortunadamente, todo esto la llevó a dejar este mundo a la edad de solo 34 años. En el momento de su muerte, su cuerpo pesaba más de 200 kilos y su altura era de más de 2.2 metros. Así es como la acromegalia puede convertir la vida humana en un verdadero horror. Por eso la detección temprana es tan importante, ya que garantiza una precisión de casi el 100%. Mi curioso, ¿habías escuchado de otros casos famosos y extremos de esta enfermedad? ¿Sabías incluso que existía tal enfermedad? ¿Qué opinas de las historias presentadas hoy? Asegúrate de decirme en los comentarios y haz clic en suscribirte. Dame tu pulgar hacia arriba y activa la campana ahora para no perderte ninguno de nuestros episodios con el efecto wow. Bye bye.